Ante la necesidad de promover entre las y los universitarios los conocimientos, habilidades y compromiso para emprender acciones sustentables, la UAP dio inicio al Diplomado en Educación para el Desarrollo Sostenible, un curso en línea dirigido a docentes de educación media superior y superior. La idea es capacitar a docentes de la UAP en este tema central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU para su incorporación en el aula. Dado que el desarrollo sustentable es un tópico esencial y trascendente para el mundo, es indispensable que la universidad cuente con académicos habilitados en el mismo, capaces de acompañar el aprendizaje de los jóvenes para que mediante la adquisición de conocimientos, competencias y valores sean agentes de transformación en su entorno. Se destacó que los alarmantes efectos actuales del calentamiento global son solo un aspecto de la crítica situación que compromete las posibilidades de bienestar de las nuevas generaciones, por lo que es indispensable emprender acciones para la conservación de los recursos naturales y frenar el daño de los sistemas ecológicos. Además, se recalcó que a las instituciones de educación superior corresponde ofrecer una educación de calidad para que sus egresados sean protagonistas de una cultura de sostenibilidad orientada a la construcción de un mundo en el que la vida humana sea posible y promisoria. El diplomado tendrá una duración de cuatro meses y participarán un total de 112 profesores, y a lo largo de cuatro módulos en línea se abordarán diferentes aspectos relacionados con este tema. La ONU hace un llamado a que se integren temas claves de los contenidos curriculares, las prácticas de enseñanza y la evaluación, atendiendo a los enfoques propios de la educación transformadora para la ciudadanía global. Tras el acto inaugural del diplomado, Rosa Welper Curi, oficial de Educación de la UNESCO en México, impartió la primera conferencia en la que habló sobre el futuro de la educación ante los retos del desarrollo sostenible. Este camino que se busca tiene que ver con el aprendizaje específico de habilidades y capacidades, buscar inclusión, equidad, una convivencia pacífica y el entorno del hábitat escolar para después los maestros puedan trabajar en red, moldearse entre ellos, compartir experiencias y así llegar a la transformación en el cambio positivo hacia el desarrollo sostenible. Informo para TV WAP y Radio WAP, José Tlachi.